La búsqueda de pareja por las redes, usted sabe que la gente se enamora por Instagram, por WhatsApp, por YouTube, de hecho, hay aplicaciones diseñadas para buscar pareja en cuanto a tus gustos, en cuanto al entorno donde vives, las cosas que te gusta hacer. ¿Qué usted cree entonces de buscar pareja a través de las redes sociales? Que sí, que los terapeutas de pareja no nos podemos negar a una realidad que cada vez arropa más al mundo, de que actualmente muchas personas se están conociendo por esa vía. Ahora lo que yo siempre les digo a las personas que se conocen por esa vía, por un tiempo usted tiene que darse cuenta, y bueno, Rocío ahí puede dar cátedra de, usted primero tiene que indagar, usted primero tiene que conocer a esa persona, después conocer si se van a ver físicamente, ir a un sitio público donde haya mucha gente concurrida, y darnos la oportunidad, porque sí, he visto muchas relaciones que sí han funcionado, otras que han quedado en simples amistades, y otras que han quedado en desastres. Pero también así pasa, yo no puedo decir que así no pasa cuando tú conoces a un chico en un bar, cuando tú conoces a un chico en algún sitio, es decir, ese muchacho, esa muchacha te puede decir lo que le dé la gana y no ser una realidad. Entonces yo no puedo decir que porque sea por las redes, todo es mentira. Lo que sí tenemos que tener cuidado es, porque lo que ocurre muchas veces es, y Rocío, ejemplo, en el Instagram yo veo una cantidad de aplicaciones para fotografía que yo me río, porque te quitan, te quitan y te ponen y te hacen, entonces muchas veces usamos estas aplicaciones que serían como Photoshop. Los filtros. Los filtros, filtro que se dice, ¿verdad? Tú llenas la foto de filtro. Pero que resulta que entonces tú crees que esta es la persona que tú vas a conocer, y no es, porque como hablábamos el lunes, lo primero es la atracción, eso es lo básico, y la atracción también se tiene por las redes sociales. El día que se encuentren, ¿quién es esa? Esa no es la que yo veía en las redes sociales. No, pero resulta que muchas veces tú lo conoces, es la persona que es físicamente, pero no, no hiciste el click, porque no es lo mismo, pero también hay que decirlo, con esta magia de la tecnología, las personas ahora antes de verse, tú ves que hacen FaceTime, hacen video chat, hacen un sinnúmero de cosas, que eso también los acerca un poco, y los lleva a que cada vez se conozcan más, si se hacen vínculos, hay personas que sí han hecho vínculos fuertes, pero al momento de conocerse, el vínculo se queda más en un vínculo de dependencia, una dependencia de que ya esa persona y yo teníamos una dinámica de un día a día, pero químicamente no sentimos nada, o yo no siento nada, y eso es básico en una relación de pareja.